Muy buenas noches. A ver, el día de hoy se nos ha convocado para poder desarrollar un aspecto básico, creo yo, que todo estudiante de derecho, que todo abogado debería saber. Estoy hablando sobre la flagrancia delictiva, ¿cierto? Hoy pretendo desarrollar la flagrancia delictiva bajo una perspectiva de poder incoar en un proceso inmediato. Le vuelvo a repetir, no en todos los casos, cuando existe flagrancia delictiva, no en todos los casos debe aplicar un proceso inmediato. Ya hemos desarrollado esta clase con anterioridad. Ustedes deben saber perfectamente pues que no solamente se necesita ciertos supuestos legales, como es la flagrancia delictiva, sino también se necesita de ciertos presupuestos materiales, ¿cierto? Es decir, lo que yo quiero en palabras comunes, flagrante, un delito en flagrancia delictiva, no significa que va a haber un proceso inmediato. ¿Existe una posibilidad? Sí. Porque la flagrancia delictiva está dentro de los cinco presupuestos, ¿cierto? Cinco supuestos legales. Flagrante delito, conducción en estado de debilidad, omisión a la asistencia familiar, hay que tener en consideración pues que hubo una modificatoria en base a la omisión a la asistencia familiar, el delito evidente, la confesión, pero muy al margen de tener los supuestos legales, que son cinco, necesitamos ciertos presupuestos materiales de aplicación. Es decir, puede haber el flagrante delito, puede haber omisión a la asistencia familiar, confesión, delito evidente, omisión, perfecto. Pero si es que no existe dos presupuestos materiales de aplicación, no podríamos incoar, no podríamos dar inicio a un proceso inmediato. Entonces, para poder hablar de un proceso inmediato, se necesita supuestos legales, que son cincos, y dos presupuestos materiales de aplicación, que son dos, evidencia delictiva y ausencia de complejidad. Perfecto, bien. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar cierta perspectiva bajo un supuesto legal, que es la flagrancia delictiva, ¿cierto? Bien. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por más mínima que sea, yo estoy puesto a vuestra disposición para poder absolverla, sin ningún problema. ¿Sí? Eh, hemos preparado este material para ustedes, para poder desarrollar, eh, a ver, ustedes me confirman si es que se logra visualizar o no. Sí, doctor, sí se ve. Excelente, gracias. Ya. Lo que convierte un proceso común, ustedes saben, perfectamente, un proceso común, un proceso ordinario, ustedes saben, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. Todo el mundo sabe qué es el proceso penal común, ¿cierto? Es en base a tres a tres etapas. Perfecto. Todo el mundo debe saber qué es el proceso penal común. Lo complicado podría estar, pues, en poder comprender realmente cuáles son los procesos especiales y para qué están los procesos especiales, ¿cierto? Y uno de los siete procesos especiales que hay en el Perú es el proceso inmediato. El proceso inmediato, como su propio nombre lo dice, es un proceso célebre, es un proceso que se caracteriza por ser rápido, por simplificar ciertas etapas. Entonces, el proceso inmediato, existen solamente dos audiencias, lo dijimos, la incubación, el proceso inmediato, y el juicio inmediato, ¿cierto? No se me mareen porque está muy fácil de comprender. Entonces, el proceso penal común tiene tres etapas, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. Vamos a olvidarnos por un momento del proceso penal común y nos vamos a centrar en lo que es un proceso especial, el proceso inmediato. El proceso inmediato, dijimos, es célebre, rápido, ¿cierto? Tiene diligencias preliminares y juicio. No existe formalización, no existe etapa intermedia, ¿cierto? De diligencias preliminares nos saltamos a la etapa de juicio. Ese es un proceso inmediato, es un proceso inmediato, ¿cierto? Excepcionalmente, claro está, podría haber una formalización de la investigación preparatoria dentro de los treinta días. Es decir, el fiscal termina sus diligencias preliminares, el fiscal formaliza la investigación, dentro de esos treinta días, el fiscal puede decir, un momento, este proceso aún merece incoar en un proceso inmediato, ¿cierto? Perfecto. Entonces, lo que convierte un proceso común en uno inmediato es la evidencia delictiva. Eso convierte en un proceso común, la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, en un proceso especial. ¿Quieres decir lo siguiente? Mira, a modo de palabras comunes y palabras cristianas, para que me comprendan mucho mejor. Un proceso común se puede transformar en un proceso especial. Es decir, un proceso penal común se puede transformar y puede convertirse en un proceso especial, llamado proceso inmediato. ¿Por qué? Por la evidencia delictiva, por la ausencia de complejidad, por algún supuesto legal como la flagrancia delictiva, omisión a la asistencia familiar, conducción en estado de... etcétera. ¿Cierto? Entonces, la consecuencia inmediata de esta conversión es la simplificación de sus trámites, es el aceleramiento procesal. Es decir, el proceso inmediato es tan... ojo, su propio nombre lo dice, es tan inmediato que reduce etapas. Formalización, no lo deseo. Etapa intermedia, no la deseo. Necesito diligencias preliminares y necesito juicio inmediato. Nada más. No significa que en el proceso inmediato, no significa que no va a haber prisión preventiva, no significa que no va a haber sobreseguimiento, no significa que no puede haber una conclusión anticipada, no significa que no puede... ojo, en el proceso especial, pueden existir todo lo que existe en un proceso penal común. De tal forma que la subfase de las diligencias preliminares se convierte en un aspecto central, eliminándose la etapa intermedia. No confundan, lo vuelvo a repetir, no confundan la acusación directa con el proceso inmediato. ¿Cuál es la diferencia? En la acusación directa sí existe etapa intermedia, en el proceso inmediato no. ¿Cierto? Entonces, se da la manera de la subfase de las diligencias preliminares se convierte en el aspecto central, eliminándose, ¿qué cosa? La etapa intermedia. De esta manera, de esta forma, la celeridad de este proceso se debe al recorte de la actividad procesal por la notoriedad y la evidencia objetiva de los elementos de cargo. Este proceso no se encuentra, no encuentra su fundamento en la idea del consenso como lo hace el principio de oportunidad, por ejemplo, sino la evidencia delictiva, la evidencia delictiva. ¿Sí? A ver... A ver... Antes de poder desarrollar la la flarencia, entonces, antes de poder desarrollar la flarencia... Ya dijimos eso, ojo. ¿Por qué? Porque de esta forma, este proceso se sustenta, en primer lugar, en la noción de simplificación procesal. ¿Qué significa simplificación procesal? Todos, en algún momento de nuestra de nuestra vida, pues, habremos llevado ciertos cursos, por ejemplo, de matemática, aritmética, geométrica, ¿cierto? Ciertos cursos en los cuales involucra un aspecto cuantitativo, números. Había ciertas operaciones en donde tendríamos que simplificar, ¿cierto? Oye, dos y dos, bueno, se van. Perfecto. Simplificas, ¿cierto? Perfecto. Igual sucede en el derecho, con el proceso inmediato. Se simplifica, se eliminan, se van. ¿Qué cosa? Ciertas etapas del proceso penal. Simplificación procesal. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Ah, cuyo propósito consiste en eliminar o en poder reducir etapas procesales y poder aligerar, ¿qué cosa? El sistema probatorio. ¿Para qué? Para poder lograr una justicia rápida. Ustedes saben perfectamente que un proceso penal, pues, puede llegar a durar, ojo, la primera etapa solamente, las diligencias preliminares y la formalización, podría llegar a durar fácilmente en casos de crimen organizado, o unos nueve años. Ojo, un proceso penal común, en la primera etapa, en la investigación preparatoria, siendo generosos, en la primera etapa, podría llegar a generar nueve años en casos de crimen organizado. Claro, muy al margen del anunciamiento que pueda llegar a emitir el fiscal, a ver, me dicen, Alexander Ríos, me dice, en la en la incubación hay audiencia, miren, les comento, en el proceso inmediato hay solamente dos audiencias. Una audiencia que es incubación al proceso inmediato, es decir, el fiscal con la defensa técnica y el juez se reúnen en la audiencia y lo primero que discuten es si se debe incubar o no, si se debe iniciar o no. Cuando ustedes escuchen incubar significa iniciar. Entonces, en la primera audiencia se discute, se debe incubar a un proceso inmediato este caso que está llevando el fiscal. Existe ausencia de complejidad, existe cierto delito evidente, porque si no, pues fácilmente el fiscal puede regresar al proceso penal común y llevar su caso de manera tranquila. Cierto, pero esa es la idea. Solamente dos audiencias, estimado doctor Alexander. Sí, perfecto. Entonces, ese es el propósito, que consiste en poder reducir ciertas etapas. Y en segundo lugar, ojo, en el reconocimiento que la sociedad requiere de una de una decisión rápida, a partir de la noción evidencia delictiva, o también se le conoce como prueba evidente, prueba evidente o evidencia delictiva, sí, lo que conlleva precisamente a la reducción de etapas procesales. ¿Para qué? Para la incubación o inicio del proceso inmediato, ¿sí? Para la incubación o inicio de un procedimiento, ojo, solamente se requiere que el fiscal así lo solicite al juez, al JIP. El JIP, el juzgado de investigación preparatoria, ¿cierto? ¿Para qué? Para la incubación, para el inicio de este proceso. Solamente, ¿qué cosa se requiere? Que se cumplan dos requisitos. Ojo, alternativamente, ¿ah? La grancia delictiva, que vamos a desarrollar el día de hoy, confesión, evidencia delictiva propiamente dicha, o bueno, declaración del imputado, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la relación que tiene el proceso inmediato con con la flarancia delictiva, ¿cierto? Es como si yo les preguntara, oye, ¿qué tipo de relación tienes que o este muchacho que está saliendo? Bueno, aparentemente me está atrayendo físicamente, es un chico guapo, es un chico inteligente, es un chico que pues por ahí destaca, y me parece interesante, ya, perfecto. ¿Qué tipo de relación tiene el proceso inmediato con la relación, perdón, o el proceso inmediato con la flarancia delictiva? De igual forma, ah, la relación es que la flarancia delictiva es uno de los motivos, ojo, es uno de los tantos motivos que obliga al fiscal a solicitar al juez la aplicación del proceso inmediato. Esa es la relación. Entonces, ¿qué es la flarancia delictiva? ¿Qué se comprende por flagrante delito? ¿Qué se comprende por flagrante delito? En términos legales, ojo, ¿qué es flagrancia delictiva? La flagrancia delictiva, en términos legales, claro, la flagrancia se entiende como el hecho de descubrir a una persona cometiendo el acto ilícito, o cuando acaba de cometerlo. Eso es flagrancia, en palabras comunes. Si ustedes revisan, estimados colegas, su código procesal penal, en el artículo doscientos cincuenta y nueve, doscientos cincuenta y nueve, el código procesal penal, a través de este artículo, nos indica que existen tres tipos clásicos, propiamente dichos. Alguien de ustedes tiene a la mano su código procesal penal, por favor, quiero que den, quiero que den lectura para, porque quiero que se comprenda la perfección, porque hay algunas personas que se confunden al poder, al momento de poder dar lectura a los incisos de este artículo. ¿Alguno de ustedes tiene este, el código procesal a la mano para que puedan, para que puedan llegar a dar lectura solamente, por favor? Levanten la mano, o no sé, por ahí pueden llegar a comentar en la caja de comentarios, creo yo. Cae Alba nos dice con las manos en la masa. Yo los estoy leyendo, ¿ah? Sí, doctor, también pueden activar su micrófono libremente. Ah, ya, perfecto, excelente, excelente. Si nos dan esa posibilidad, si alguno de ustedes tiene el código procesal a la mano, miren, el código nos dice lo siguiente, artículo dos cinco nueve, si ustedes revisan el artículo doscientos cincuenta y nueve del código procesal penal, ustedes van a poder encontrar los siguientes. La detención, miren, escuchen bien. La Policía Nacional del Perú, dice el código, la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a la hay que analizar hasta el, hay que analizar el código procesal penal. Dice, la PNP detiene sin mandato judicial, perfecto. Ya sabemos qué es la PNP, ¿no? La Policía Nacional del Perú, detiene, comprendemos por detención. Ustedes deben saber perfectamente que existe una gran diferencia entre una intervención, una retención, y una detención policial, ¿cierto? Porque claro, la intervención no tiene un plazo, la retención sí, y la detención sí, ¿cierto? La intervención, yo soy un efectivo policial, veo a un ciudadano que sus, miren, ¿qué ejemplo para más práctico, para que comprendan mucho mejor? Miren, quiero que quede claro. Yo soy un efectivo policial, estoy con mi compañero, con mi pareja acá, perfecto, ambos somos policías, vemos a un flaco que está corriendo por la calle presuroso y lleva en sus manos una cartera, y atrás del flaco, a una cuadra atrás, hay una chica, detengan a ese joven, detengan a ese joven, ya, perfecto. En ese momento, se produce ¿qué cosa? Pregunta, ¿una intervención o una detención? ¿Qué se produce ahí? Ojo, ¿una intervención, una retención o una detención? Vuelvo a repetir el ejemplo. Yo soy un efectivo policial. ¿Cómo? Detención. Detención, nos dicen ya. Yo lo leo en la caja de comentarios también, perfecto. Detención me dicen, otros me dicen intervención policial. Escuchen bien el ejemplo, analicen, por favor, miren. Yo soy un efectivo policial. Veo al frente que hay un flaco, un sujeto que está corriendo con la cartera, y a una cuadra atrás, atrás hay una señorita que dice, detengan a ese joven, o ya, pongámosle más fácil. Mi celular, mi celular, mi celular, dice la chica, atrás, una cuadra atrás, una cuadra atrás, dice, mi celular, mi celular, mi celular. A ver. Miren, lo que sucede es que en ese momento, aparentemente, aparentemente, existen ciertas razones como para poder llegar a intervenir una persona. Es decir, yo me acerco, le solicito su DNI, permítame, control de identidad. Ahora, esa intervención es el actuar del efectivo policial. Cierto, es el actuar. Yo actúo. Perfecto. La intervención es el accionar, es el actuar. Yo me acerco, por favor, permíteme tu DNI. A ver, lo reviso en el sistema, ¿está requisitoriado o no? Perfecto. La señorita que está ahí, que está guiéndole a su acompañante. No, perfecto. No, 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 joven, disculpe, yo estaba diciendo mi celular, mi celular, mi celular, mi celular, pero estaba llamándolo a una persona X, qué sé yo, perfecto. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el caso hipotético, ojo, de una intervención podríamos pasar a una detención? Claro, claro. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, miren, a ver, vamos a empezar uno por uno. Intervención. Yo soy un efectivo policial, ve a un sujeto, por favor, permíteme su DNI. Me brinda su número de DNI, lo busco en el sistema, o usted está limpio, no está requisitoriado, muchas gracias. Pase a retirarse. Gracias. Esa es la intervención. Cierto, es el actuar, es el accionar en contra de un efectivo, perdón, de un efectivo policial en contra de un ciudadano. La retención. Oiga, joven, permíteme su DNI. No, lo que pasa en este momento es que no no traigo mi DNI, pero, pero podemos ir este a mi casa. Pregunta, ¿se le puede llegar a dar cierta flexibilidad para que nosotros, los efectivos policiales, podamos acercarnos a su domicilio para que este sujeto pueda llegar a sacar su DNI e identificarse plenamente? Sí. O lo llevamos a la comisaría, a la dependencia policial, a efectos de poder saber y acreditar, pues no, a esta persona. Existen ciertas razones como para poder, mire, a ver, la PNP debe tener cierta flexibilidad para poder tener en consideración la identificación de una persona. ¿Qué pasaría si es que en este momento, pues, yo radico en la ciudad de Ancón? ¿Ya? Y yo estoy caminando de la, de lo más tranquilo por Miraflores, el policía me interviene y me dice, tu DNI, no tengo mi DNI. Necesariamente una persona tiene que identificarse con su documento nacional de identificación, es decir, el DNI, no. Con cualquier documento que es emitido por parte del Estado, es suficiente como para poder acreditar a una persona. Es decir, puede ser tu licencia de conducir, tu carnet universitario, DNI, qué sé yo. Pero finalmente, ¿qué pasaría si es que en este momento yo no tengo, o yo no cuento con mi DNI, ni licencia de conducir, ni ningún otro documento emitido por parte del Estado que acredite en mi persona? Bueno, este, no tiene su DNI, no tiene ningún otro documento, perfecto. Acompáñame a la comisaría, a la dependencia policial, a efectos de poder retenerlo, lo voy a retener momentáneamente para poder identificar. Vamos a la comisaría, tengo hasta cuatro horas para poder identificarlo, pasamos huella biométrica, y sucede pues que usted está limpio. Ese es el plazo, hasta las cuatro horas. No significa que voy a mantenerlo las cuatro horas al sujeto para poder identificarlo. Le llevo desde la comisaría, perdón, le llevo a la comisaría, a las doce llegamos a la comisaría, tengo hasta las tres de la tarde para poder identificarlo, no significa que hasta las tres voy a tenerlo. Pues, ¿por qué? Porque, claro, fácilmente la identificación de esta persona podría demorarme quince, media hora, perfecto, es más que suficiente como para poder tener en consideración la identificación, ¿cierto? La retención. Lo he retenido, le he agarrado del cuello, lo he llevado a la comisaría. Sí, existe una privación de la libertad. Sí, la retención se priva de la libertad a un ser humano por cuatro horas, o hasta las cuatro horas. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si es que saliendo yo de esta clase, me voy pues para, para mi domicilio, y en el camino, en el trayecto, cuando yo estaba yendo hacia mi domicilio, la policía me interviene, me interviene, me interviene, me dice por favor sus documentos, yo no tengo ningún documento, estoy en estado de ebriedad, manejando un vehículo. Aparentemente usted está en estado está en estado de ebriedad. Por favor, descienda del vehículo, en este momento usted queda detenido, ¿cierto? Es decir, de la intervención pasamos a una detención. No es que, no, espérate, no es que primero la intervención, luego la retención, luego la detención, no, no existe un orden de por medio. Podría pasar que me intervienen y me llevan a la comisaría, ¿para qué? Para poder pasar el dosaje tílico, soplo yo el tubito, cambia de color, excedo los cero punto cinco, y claro, se produce la detención, ¿cierto? Pero pregunta, para que se dé esta detención, el efectivo policial puede hacer un acta de intervención, ¿cierto? Perfecto. El dosaje tílico es un informe importante, sí. Otra forma de poder reforzar esta acta de intervención para que finalmente pueda llegar a acreditar que una persona está manejando un vehículo, estando en estado de ebriedad, ¿qué se podría llegar a realizar? Bueno, vuelvo a repetir la pregunta, voy a reformular. ¿Cómo que hay un accidente de tránsito? ¿Cómo, cómo? No, perdón. Ay, 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 estoy leyendo una muy buena respuesta ahí, Yaciel, Aaron. Por ejemplo, el test de Hogan, ¿cierto? Es decir, señor, descienda del vehículo, póngase delante del vehículo, hay una línea imaginaria, camine de manera recta, por favor, hacia mi persona. El sujeto se pone ahí, se para ahí, no puede estabilizarse, camina a las justas, y bueno, bueno, el test de Hogan, ¿cierto? Ese es un acta para poder tener en consideración, a la hora, pues, de que finalmente una persona pueda llegar a conducir un vehículo motorizado, estando en estado de ebriedad. Ustedes saben perfectamente que el hecho de manejar un vehículo, estando en estado de ebriedad, pues, constituye delito, ¿cierto? Peligro abstracto, ¿cierto? Claro. Ahora, hay que tener en consideración ciertos aspectos. Entonces, el código procesal penal, si sigamos leyendo, ya sabemos, ¿ah? Existe una gran diferencia entre intervención, retención, y la detención. La intervención no tiene plazo, la retención sí, cuatro horas para peruanos, doce horas para extranjeros, y la detención policial cuarenta y ocho horas, ¿cierto? Entonces, dice, la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial, perfecto, allá, nos dice lo siguiente, la Policía sin mandato judicial puede llegar a detener a una persona, sí, porque ni modo, pues, que el policía vea a una persona que está robando y le diga, hermanito, un ratito, espérate ya, voy a conseguir una orden judicial del juez y vengo para poder detener, ¿te parece? No te muevas, ¿ah? Obviamente no, porque sucede, pues, que si es que el sujeto está en flagrante delito, el efectivo policial lo puede llegar a detener, lo puede llegar a detener, sí, sin tener una orden judicial de por medio, sí. Entonces, la PNP detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito, dice, existe flagrancia, ¿cuándo? Ya, existe flagrancia, ¿cuándo? Nos arroja el código procesal penal, nos dice, existe flagrancia, ¿cuándo? ¿Por qué nos da cuatro incisos? Si la flagrancia son, si solamente tenemos tres tipos de flagrancia. ¿Por qué creen ustedes, estimados doctores? Que nos da cuatro incisos, permíteme un momento. ¿Por qué creen ustedes que existe cuatro incisos en el código procesal penal? Si solamente tenemos tres tipos de flagrancia. ¿Por qué creen ustedes? Interesante pregunta. Luis, pero yo sé que existe una flagrancia estricta, una cuasi flagrancia y una presunta flagrancia, o bueno, es lo que me han dicho. Es cierto. ¿Pero por qué existen cuatro incisos en el código procesal penal? El código procesal penal dice lo siguiente, respecto a la flagrancia, respecto a la flagrancia, dice, inciso uno, el agente es descubierto en la realización del hecho punible. Inciso dos, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. Inciso tres, el agente ha oído, ha sido identificado durante o inmediato después de la perpetración. Y cuatro, el agente se encontrado dentro de las veinticuatro horas. A ver, hay que saber diferenciar primero entre las modalidades, claro, las modalidades de la flagrancia con los tipos de flagrancia. En el Perú solamente existen tres tipos de flagrancia y existen cuatro modalidades que están reguladas expresamente en el código procesal penal. Entonces, el código procesal penal no nos indica los tipos de flagrancia, sino las modalidades de flagrancia. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, el hecho de que pueda llegar a existir cuatro incisos no nos indica que pueda llegar a existir cuatro tipos de flagrancia. Si no, pues el código diría expresamente, existen tipos de flagrancia, pero el código dice lo siguiente, ¿existe flagrancia cuándo? ¿Cierto? Perfecto. Entonces, pero para poder saber los tipos de flagrancia, no podemos nosotros saber los tipos de flagrancia sin antes saber en realidad qué es la flagrancia. ¿Cierto? Es como si ustedes me pidieran, oye, corre, sin antes yo ni siquiera saber caminar. Entonces, ¿qué es la flagrancia? Como les decía anteriormente, en términos legales, la flagrancia debe ser comprendida como el hecho de poder descubrir a una persona cometiendo un acto ilícito, o cuando éste lo acaba de cometer. Eso es flagrancia adictiva. Y en nuestro artículo doscientos cincuenta y nueve del código procesal penal, se desprende tres tipos de flagrancia. Una clásica, es decir, flagrancia estricta, o propiamente dicha, también se le conoce. Una cuasi-flagrancia y una presunta flagrancia. La palabra flagrante viene de latín, flagrantes, viene de latín. Es decir, participio del presente verbo flagrare. ¿Qué significa? Ah, significa arder, arder, significa quemar. Eso es flagrante. Ojo, lo vuelvo a repetir, es un punto importante a tener en consideración. La palabra flagrante viene del latín flagrantes. Participio del presente verbo flagrare, que significa arder, quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o que está resplandeciendo como fuego, como llama. Y en este sentido ha pasado, ojo, a nuestros días, de modo que por el delito de flagrante, en el en el concepto usual, hay que entender que aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa. Eso es la palabra flagrancia. O eso es lo que se debe llegar a comprender por flagrancia. ¿Cierto? Entonces, ya sabemos de dónde proviene, ya sabemos qué es la flagrancia, ¿cierto? Bueno. Ahí ya está. Sí se logra visualizar las diapositivas, ¿no? Me indican ustedes. A ver, a ver. Sí, a ver, sí se ven las diapositivas. Excelente, gracias. A ver, a ver, a ver. Ah, hay un acuerdo plenario del dos mil dieciséis. Ustedes deben tener en consideración al momento de después. Si es que ustedes no hablan del acuerdo plenario del dos mil dieciséis, es como si no estuviesen hablando de flagrancia delictiva. Cada persona que habla de flagrancia delictiva debe tener en consideración este acuerdo plenario. Pero, antes de ello, obviamente. A ver, permítame un momento. A ver, dijo el ciego, a ver, a ver. Ahí está. Ya hemos hablado respecto a ello, ¿no? ¿Cuándo me puede detener la Policía Nacional del Perú? Ya, perfecto. Dos cinco nueve. Dice, la Policía, la PNP sin mandato judicial, ahí están. Los cuatro modalidades en flagrancia delictiva, ¿cierto? Pero solamente existen tres, ¿a? No confundan modalidad de flagrancia. El código nos puede decir, o nos puede arrojar cuatro incisos, pero no significa que haya cuatro tipos de flagrancia, sino tres tipos de flagrancia, y esos cuatro son modalidades, no son tipos. ¿Cierto? Perfecto. Entonces. A ver, ah, un punto en en consideración. ¿Saben por qué es importante este acuerdo plenario cero cuatro dos mil dieciséis sobre la flagrancia delictiva? Porque acá el tribu, el la Corte Suprema nos indica, oye, si tú vas a hablar de flagrancia delictiva, tú debes saber que la flagrancia delictiva se caracteriza por tener una inmediatez temporal, una inmediatez personal, o es lo que nos dice la Corte Suprema. Es decir, a ver, lo voy a explicar con, de la manera más sencilla. Oye, Luis, tú te caracterizas por ser alto, por ser flaco, por tener el caballo, el cabello, este, lacio, de igual forma, la flagrancia se caracteriza por tener una inmediatez temporal, por tener una inmediatez personal, y una necesidad urgente. Lo voy a explicar en su momento, sí, pierdan cuidado, así que quiero primero desarrollar desde un inicio, la flagrancia, de dónde proviene la flagrancia, los tipos de flagrancia, qué es lo que dice la Corte Suprema, hay jurisprudencia o no respecto a la flagrancia delictiva, ¿sí? Hay que ir por orden. Entonces, cuando se configura la flagrancia delictiva, el delito flagrancia, ahí está, se configura por la evidencia sensorial, perdón, sensorial del hecho delictivo, que se está cometiendo o que se acaba de cometer en el mismo instante de ser sorprendido el delincuente, de suerte que se conoce directamente tanto la existencia del hecho como la identidad del autor, y se persigue. Al mismo tiempo, la relación de este último con la ejecución del delito, y se da evidencia patente de tal relación. Se trata de una situación práctica en que el delito se percibe con evidencia y exige inexcusablemente una inmediata intervención. Acuerdo plenario cero cuatro dos mil dieciséis, fundamento punto ocho, literal A. Miren, ¿ah? Ahora, quiero desarrollar entonces, ahora, ya que ustedes saben ya lo que es la flagrancia, desarrollemos entonces ciertos aspectos fundamentales como los tipos de flagrancia, ¿cierto? A ver, a ver. A ver, acá está. Si se logra visualizar ello, ¿no? Este, a ver, a ver, voy a hacer, voy a intentar, ojalá que no se mueva. Flagrancia delictiva. Estos son, estos son los tipos de flagrancia delictiva. Permíteme un... Ahí está, ya. Estos son los tres tipos de flagrancia delictiva. Una flagrancia estricta, una cuasi flagrancia, y una presunta flagrancia. Voy a brindar ejemplos en cada uno de estos para que se pueda llegar a comprender de la mejor manera. Sí, esa es la idea. A ver, empecemos por lo primero. Primero, la flagrancia estricta. La flagrancia estricta también es conocida, o también es llamada, como flagrancia propiamente dicha. Así se le conoce. ¿Sí? ¿Qué es la flagrancia estricta? La flagrancia estricta se presenta cuando el autor, cuando el personaje, esta persona, del hecho delictivo, es sorprendido durante su comisión o consumación. Es decir, esta persona es capturada con las manos en la masa. Es sorprendida y detenida al momento de poder cometer el hecho ilícito. Por ejemplo, cuando los policías, cuando los efectivos policiales, observan a una persona sustrayendo un teléfono celular y proceden a intervenirlo y logran su captura y lo detienen. Ah, flagrancia estricta. Lo agarraron a este sujeto con las manos en la masa, robando un celular. ¿Cierto? Flagrancia propiamente dicha. ¿Cierto? Flagrancia estricta. Flagrancia estricta. Entonces, ojo, esta figura de flagrancia estricta puede ser conocida como flagrancia estricta, propiamente dicha, con las manos en la masa, como ustedes quieran llamar. Pero, en primer lugar, acá, el agente infraganti es el delincuente sorprendido cuando está realizando los actos de ejecución propios del delito, o cuando acaba de consumarlos. ¿Sí? Entonces, el requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro, perdón, el asombro, o el sobresalto delinismo. Se trata de que sea descubierto su acción delictiva en fase de ejecución, o inmediatamente después de la misma, de la consumación. ¿Cierto? El descubrimiento ha de producirse precisamente mediante la percepción sensorial del hecho, por parte del sujeto que dispone la detención. Es decir, ha de tener de conocimiento del hecho a través de sus sentidos, normalmente la vista. Pregunta, la Policía Nacional del Perú ve, este, por ejemplo, miren, vamos a, voy a dar un ejemplo. Yo estoy manejando por la Costa Verde de lo más tranquilo, mi vehículo. Antes de manejar mi vehículo por la Costa Verde sucede que yo estaba, este, yo tomé dos copas de vino, ¿ya? Yo tomé dos copas de vino. Estoy manejando mi carro por la Costa Verde rumbo a mi dirección y sucede que me intervienen. Ahora, un efectivo policial, yo escucho atrás, un patrullero, deténgase ese cuadro, perdón, ese carro negro a la derecha. Me estaciono, el policía viene, me interviene y me dice, señor, usted está en estado aparente de ebriedad. Pregunta, el efectivo policial, ¿qué es lo que puede llegar a percibir? ¿Los síntomas o los signos? Ojo, para que haya una flarancia estricta ahí, por ejemplo. Los signos visibles. Excelente. Claro, no se puede llegar a percibir los síntomas, porque si ustedes quisieran ver los síntomas de una persona, tendrían que destripar a esa persona y verlo ahí. se perciben realmente los signos de una persona. ¿Sí? Entonces, oye, lo más usual en estos casos de conducción en estado de ebriedad es que se inicie, que se incohe un proceso inmediato. Sí, lo más probable es que sí. Lo más probable es que la policía detenga, agarre del pescueso a esta persona manejando en estado de ebriedad, lo lleven a la comisaría, le hagan pasar por deslosaje tílico, por sanidad policial, cambie de color, arroje, formulen demás actas. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? A ver, yo los leo en la caja de comentarios. Claro, excelente. Y los signos aparente estado de ebriedad, los síntomas, ese es exacto, excelente. Así es. Así es. Así es. Por ejemplo, en estos casos, a ver, miren, qué irónica que es la vida. Yo justamente, este, el día, Estefania, el día de ayer creo que se me equivocó por la usurpación. Miren, a mí me llegó, se comunicaron conmigo, me dijeron, este, doctor Luis, este, en este momento mi hija se encuentra, este, detenida, en flagrante delito, por el delito de usurpación. Sucede que una señorita, ojo, miren, ustedes, a juicio propio, pónganse en el papel de abogado. Sucede que viene una señorita a su despacho, perdón, viene una señorita, viene una madre, una madre a su despacho, diciendo, señor abogado, mi hija en este momento está en el calabozo. Nunca ha estado en el calabozo, no tiene ningún antecedente policial, penal, judicial. Sucede que, según la fiscal, le han agarrado inflarante delito por usurpar un bien. Pero lo que sucede es que esta señorita tiene una constancia de posesión de este bien inmueble, pero sucede que, al mismo tiempo, la persona que estaba habitando ese lugar era una persona que ya estaba cinco años. Ah, sucede que la señorita, que era la posesionaria de ese bien, le habría, le habría, este, dado la facilidad a una persona de avanzada edad para que pueda llegar a habitar en ese nivel. Es decir, yo veo una persona que está en la calle, ya una persona de avanzada edad, le digo, hermanito, mira, acá tengo un terreno vacío, úsalo, no te preocupes, pero ojo, yo soy el posesionario, acá tengo mi constancia de posición. Sucede que yo quiero retirarlo, no se retira, entonces yo ingreso por la mala, saco sus cosas, y ahí es donde viene la policía y me detiene. Enflagrante delito, por el delito o por el supuesto delito de usurpación. Es un caso en el cual estamos investigando y obviamente en este caso se va a archivar porque obviamente pues tenemos en consideración que el fiscal podría llegar a iniciar un proceso inmediato, sí, pero en este caso simplemente se va a archivar, ¿por qué? Porque existen ciertos elementos de convicción en el cual nosotros vamos a tener que aportar para que finalmente pues se compruebe que ni siquiera tendríamos que hablar de una detención policial, ni siquiera debería haber una detención policial, pero bueno. Existe flarancia. Pero lo vuelvo a repetir, como dije a inicio de clase, cuando existe flarancia delictiva, no significa que vamos a incoar, que vamos a iniciar un proceso inmediato. Quiero que eso quede resaltado con amarillo, si es posible. ¿Saben por qué? Lo vuelvo a repetir. Si existe flarancia delictivo, perdón, si existe flarancia, perfecto. Tenemos un supuesto legal. Pero muy al margen de que exista flagrancia delictiva, que es el supuesto legal, necesitamos presupuestos materiales. ¿Para qué? Para que el fiscal recién pueda iniciar un proceso inmediato. Presupuestos materiales de aplicación, como lo es la ausencia de complejidad y como lo es, como es la evidencia delictiva. ¿Sí? Por ejemplo, miren, a ver. Voy a brindar un ejemplo, miren. Yo les dije, ¿no? Oye, este, el fiscal puede incoar, puede iniciar un proceso inmediato cuando esté inflarante delito, sí. Cuando exista una conducción en estado de ebriedad, ¿también puede incoar un proceso inmediato? Sí, también puede. Pero pongamos este ejemplo para que se comprenda mucho mejor la figura. ¿Qué pasaría si yo estoy en estado de ebriedad? ¿Ya? Yo estoy manejando, me intervienen y me detienen. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando en estado de ebriedad, finalmente. ¿El fiscal puede iniciar un proceso inmediato? Sí, puede. ¿Me ha agarrado inflarante del delito? Sí, me ha agarrado inflarante del delito. Pero sucede que yo antes de, antes de que me intervengan, antes de que me detengan, yo atropellé a una persona. A un peatón que cruzaba por ahí. Le causó, yo le causé lesiones. El fiscal dice, ya voy a incoar en un proceso inmediato. Este, y sucede que días después. La persona muere, fallece, porque estaba en cuidados intensivos. Pregunta, ¿ese proceso, esa investigación merece incoar en un proceso inmediato o merece llevarse a través de un proceso penal común? Y en una investigación preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de juicio. ¿El fiscal merece incoar un proceso inmediato o se va por un proceso penal común? Yo quiero que me digan, proceso penal, un proceso penal común, un proceso inmediato. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al común? ¿Y por qué no al inmediato? Si estamos hablando de conducción en estado de inmediato. Ay, 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 muy bien, excelente. Por dos factores. En ese caso hipotético sería por dos factores. Uno, porque existe un concurso real de delitos, como dice la doctora, y dos, es porque existe ausencia de complejidad. Es decir, oye, el caso es complejo. Y el proceso inmediato no se lleva a casos complejos. Si es que el caso es simple, pues nos vamos a un proceso inmediato. Pero si el caso es complejo o es un caso de crimen organizado, es preferible que el fiscal tome su tiempo, realice sus diligencias, formalice o acuse directamente, qué sé yo, pero finalmente, pues, ¿qué existe ahí? ¿O qué no existe? Ah, lo que pasa es que no existe ausencia de complejidad. ¿Y la ausencia de complejidad qué es? Ah, la ausencia de complejidad es un presupuesto material de aplicación. Ah, ya, si es que existe ausencia de complejidad, ¿el fiscal puede iniciar un proceso inmediato? Sí. Si es que no existe ausencia de complejidad, ah, no. ¿Se comprendió, estimados colegas? ¿Se comprendió con el ejemplo o brindamos otro ejemplo? No sé. Ustedes me dirán. Por ejemplo, otro ejemplo, no sé, a ver, es uno de los tantos que. Cintia Enríquez, repítelo, por favor, doctor. Ya, perfecto, otro ejemplo, otro ejemplo, no hay problema, no hay problema. Otro ejemplo, miren, ah. A ver, en los casos, a ver, ya utilizamos el ejemplo de conducción en estado de debilidad, ¿cierto? Perfecto. Utilicemos el caso de los de omisión a la asistencia familiar. Ojo, son cinco, cinco. Conducción en estado de debilidad, omisión a la asistencia familiar, clarancia delictiva, confesión sincera, y delito evidente, ¿cierto? O bueno, como ustedes lo quieran llamar, con suficientes elementos de convicción. Perfecto, ya. Ya utilizamos conducción en estado de debilidad. Perfecto. Apliquemos el ejemplo de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué pasaría si es que yo soy una persona que todos los domingos, sin falta, me voy a pichanguear con mis amigos pelota? Me voy a pichanguear, me voy allá. Después de eso, después del fútbol, nos vamos al full vaso. Perfecto. Tengo para poder celebrar incluso. Pero tengo dinero para eso, pero no tengo dinero para pasar a alimentos. Y ya existe, ojo, una resolución judicial en donde indica que yo tengo que pagar de manera, qué sé yo, este, unos quinientos soles a favor de mi hijo. Y no lo hago. Entonces, el fiscal dice, oye, a esta persona le han denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Este. Pregunta. El fiscal se tiene que, el fiscal tiene que investigar cuánto gana, el fiscal tiene que ver, tiene que ver que si es que el niño cuántos años tiene, si es que tiene cierto interés, quién cubre los los alimentos, su ropa, su orientación, el cuidado, su salud. Tiene que investigar eso. ¿No? Sí, Guido. Así es, el hip. Obviamente no, porque finalmente ya existe, ya hubo otro proceso de alimentos en el cual se encargaron de poder investigar todo eso y poder determinar si es que esta persona realmente, pues, debe o no cumplir con una pensión de alimentos. Lo que en el proceso inmediato, perdón, lo que en este proceso penal se va a poder llevar a cabo, es un proceso inmediato. ¿Por qué? Porque esta persona ya no cumplió con lo acordado y simplemente, pues, hay que tener en consideración de que en estos casos no existe, por ejemplo, cierta complejidad. ¿El fiscal puede incoar en un proceso inmediato? Sí. Cierto, porque no tiene que investigar cuánto gana una persona, no tiene que investigar si es que esta persona lo está pasando pensión de alimentos a un menor. ¿Por qué? Porque ya pasó más de tres meses que no estaba liquidando y finalmente, pues, lo denunciaron por el delito de omisión a la existencia familiar. ¿Cierto? Entonces, existe ciertos casos en donde no hay proceso inmediato, pero si es que el caso es complejo y merece investigar, ah, entonces, ya no un proceso inmediato, sino un proceso penal común. ¿Cierto? Ya no un proceso inmediato, ya no un proceso especial, sino un proceso penal común. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, esa es la idea. A ver, permítame dos minutos, vamos a tomar una taza de café y continuamos con la disertación, ¿sí? Permítame dos minutos, ¿sí? ¿Doctora? ¿Qué hora, doctor? Adelante, por favor. A las siete y tres, estamos de vuelta, encimados participantes. A ver. Bien, continuamos. A ver, entonces, continuamos, a ojo, nos quedamos en la flarancia estricta, ya sabemos qué es la flarancia estricta, es, se presenta cuando el autor del hecho delictivo es sorprendido durante su comisión o consumación, ¿cierto? Por ejemplo, yo veo una persona que está ahí en un vehículo, está jalando, qué sé yo, sus autopartes, y hay un efectivo policial que por ahí, pues, puede llegar a sorprenderlo y detenerlo. Lo reduce, lo pone detrás detrás del patrullero y se lo lleva a la comisaría, ¿cierto? Lo agarra con las manos en la masa, finalmente, ¿cierto? Cuando los efectivos policiales observan, entonces, por ejemplo, a una persona que está sustrayendo ciertos artefactos de este vehículo motorizado y lo disponen, ¿cierto? Entonces, la flarancia estricta, la flarancia propiamente dicha, con las manos en la masa, ¿cierto? Que en primer lugar, el agente infraganti es el delincuente sorprendido cuando está realizando ciertos actos de ejecución propios del delito, o cuando acaba de consumar. El requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro, lo vuelvo a repetir, o el sobresalto del mismo, ¿sí? Y otro punto a tener en consideración, pues, es la percepción que se realiza. Es absolutamente actual, es directa y es efectiva, y no tiene que efectuarse ninguna deducción. Es decir, el hecho advertido resulta ser vivo, resulta ser palpitante, ¿sí? Por otro lado tenemos la cuasi flarancia. La cuasi flarancia no es complejo de comprender tampoco, se suscita cuando el autor del delito se ha retirado del lugar donde delinquió, se ha retirado del hecho donde ha consumado un delito, pero es inmediatamente perseguido por la víctima, por el agraviado, por el testigo, por algunos serenos municipales, por la policía, ¿cierto? Nuestro ordenamiento jurídico ha contemplado el supuesto en el cual dicha persecución se suscita a través de medios tecnológicos, como mediante una cámara de video vigilancia, sea cámaras de video de seguridad públicas o privadas, o por dispositivos tecnológicos que tienen el mismo objeto, teléfonos celulares, por ejemplo. Lo que permite, ojo, la tecnología es la plena identificación del autor. Así es el autor intervenido o capturado a inmediación del lugar de los hechos, y corto tiempo después de ese de su ejecución. Manteniendo un vínculo, claro, directo con estos. Un ejemplo. A ver, por ejemplo. Este, sucede que yo me voy a a metro, ¿ya? Yo me voy a metro. De día, pues, soy abogado, de noche soy imputado. Y veo a una señorita que tiene una laptop y tiene su celular. Ojo, yo estoy en metro en el centro comercial, veo a una señorita a mi costado que tiene una laptop y un celular. Le arrancha el celular, le empujo al suelo, sustraigo sus bienes, y doy marcha a la vuelta de metro. Me estoy dirigiendo a la vuelta de metro. Ojo, me estoy escapando con el celular y con la de la señorita. A la señorita le dejo en el suelo. Hay personas, hay testigos que han presenciado directamente el hecho, ¿cierto? Hay una cámara de video vigilancia en ese poste que ha registrado el momento exacto en el cual yo estaba robando a la señorita. Pero no hay efectivos policiales, no hay serenos que puedan llegar a dar con mi captura. Es así que yo estaba con una polera negra y cuando llego a la vuelta ahí nomás de metro, me cambio la polera negra y me pongo solamente, y me pongo una polera roja. Ya, mira, qué interesante el caso. Entonces, la señorita recibe el apoyo de los testigos y con la con el apoyo de la cámara de video vigilancia, los serenos, junto con los policías, van al lugar donde yo me he escondido. Ya, perfecto. Este, oye, a través de la cámara de video vigilancia hemos podido percibir que la persona al momento que estaba escapando era un poco coja. Oye, hemos encontrado a este sujeto con con el dispositivo muélico, con tu laptop. Señorita, ¿es este tu laptop? Sí. ¿Es este tu celular? Sí. Sí, él ha sido. ¿Por qué? Porque llevaba una cicatriz. Lo han de, lo han, ¿qué cosa? Lo privan de su libertad porque en ese momento se produce la detención, ¿cierto? Es decir, el sujeto se ha retirado del lugar donde delinquió. Se puede necesitar, oye, si es que, ¿qué pasa si es que no hay una cámara de video vigilancia? Solamente con la agraviada puede haber algún testigo directo. ¿Qué me refiero con algún testigo directo? Es decir, hay testigos directos y hay testigos indirectos. ¿Qué es un testigo directo? Yo veo a la señorita que le están robando. Veo desde el momento exacto en el cual la empujan en el suelo y le sustraen su celular y se van corriendo. Testigo directo. Ha presenciado, ha observado el hecho delictivo desde el momento que se llegó a producir hasta que se consumó. Viene una persona, ojo, viene una persona y dice, oye, ¿por qué está llorando la chica? ¿Qué le ha pasado? No, este, aparentemente la han robado. Que si no me digas. Sí, ya, esa persona es un testigo indirecto. Tiene de conocimiento el hecho delictivo, pero a través de terceras personas. Es decir, es esa persona, pues, por ahí, entre comillas, es una persona que, oye, es una persona que no toma de conocimiento el hecho del delictivo de manera directa. Si me dejo comprender, creo que he sido lo bastante claro, ¿cierto? Exacto, y así el testigo directo es la persona que presencia el hecho delictivo de manera directa. Su propio nombre lo dice. ¿Cierto? Entonces, se da ese supuesto en la cuasi-flarancia, el sujeto, tu propio nombre lo dice, el sujeto que robó, cuasi, logra su cometido. Cuasi, roba el celular y la lapo, pero no, ¿llegó a consumir el delito? Sí, pero cuasi, se sale con las suyas. Pero no, lamentablemente no. Para él, claro está. Entonces, en la cuasi-flarancia, se da este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito. Pero es detenido poco después, ya que nunca se le perdió de vista. Ojo, al sujeto nunca se le perdió de vista. La graviada se cayó al suelo y vio como el sujeto se estaba escapando y doblando a la derecha. Hay una cámara de videovigilancia que captó desde el momento en el cual el sujeto estaba arrancando a la señorita del celular y se fue a la fuga. En palabras del maestro Alberto Silva, Silva Silva, una persona puede ser detenida aún después que ejecutó o consumó la conducta del delictiva, pero siempre y cuando no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la realización del hecho directivo. Otro ejemplo, no le comprendí muy bien en cuasi-flarancia, perfecto, otro ejemplo. Hay un efectivo policial, un miembro policial percibe que se está cometiendo un delito. Ojo, percibe, un miembro policial percibe que se está cometiendo un delito y el agente activo se percata de ello. Ojo, el agente activo se percata de ello. ¿Saben a quién me refiero con el sujeto activo, no? El sujeto que podría llegar a estar cometiendo un delito, ¿cierto? El agente activo se percata de eso y decide fugarse. En este caso, el efectivo policial lo persigue por un lapso corto de tiempo y logra su captura. En este ejemplo, el policía ha percibido en forma directa la comisión del ilícito penal. Entonces, tenemos presente, ¿qué cosa? La inmediatez personal y la inmediatez temporal. ¿Y la situación de qué? De descubrimiento. Este tipo de flarancia se apoya en una deducción lógica. ¿A partir de qué? A partir de indicios muy poderosos. ¿Sí? Perfecto. Y la cua, perdón, la, la flarancia presunta. ¿Qué es la flarancia presunta? ¿Cómo se debe comprender a la flarancia presunta? Yo siempre utilizo un ejemplo muy claro para que se comprenda esa figura. Miren, a ver, para empezar, la flarancia presunta se da cuando el sujeto, cuando la persona, ha sido intervenido posteriormente al hecho. Con bienes delictivos en su poder, entendiéndose como bienes o los objetos del delito. El celular sustraído, por ejemplo. Los instrumentos del delito. El vehículo usado, por ejemplo. Con los que ha ido, con los que ha huido. Los efectos del mismo. Ah, el dinero, producto de un suborno. ¿Qué van a poder qué cosa? Evidenciar la participación del sujeto con el hecho delictivo. Siempre y cuando la aprehensión se sucede dentro de las veinticuatro horas de la perpetración del hecho que se investiga. ¿Sí? Perfecto. A ver, miren. Este. Miren, ah. Voy a voy a dar un ejemplo. Siempre lo digo. A ver, este. ¿Por qué? Siempre doy este ejemplo porque ha sucedido en el Perú. Ha sucedido en el caso. No recuerdo el nombre. Pero sucede que había dos padres de familia, lamentablemente. Había dos padres de familia que todos los días iban a trabajar. ¿Sí? Todos los días iban a trabajar estos padres de familia y dejaban a su hijita, dejaban a su hijita en su casa, solita. Estos dos padres de familia se iban a trabajar y venían en la noche, tarde noche venían y dejaban en la casa a su hijita. La cosa es que, pues, su hijita tenía aproximadamente, ¿qué? Seis años, siete años, ¿no? Ajá. Seis años, siete años. Esta, esta niñita, pues, como está sola, abre la puerta a un desconocido, el desconocido ingresa, logra observar que no hay nadie en la casa, solamente la niña, y abusa sexualmente de ella. Se produce el delito de violación sexual en contra de esta niñita, y el sujeto, pues, en ese entonces, vestía, este, una camisa blanca, un pantalón azul oscuro, y una gorra. Una vez que el sujeto ha consumado el delito, es decir, una vez que el sujeto ha producido el delito de violación sexual, el sujeto sale de la casa, y huye. Tiempo después, o momento después, los padres ingresan a la casa, llegan de su trabajo, y dicen, hijita, ¿por qué estás llorando? ¿Qué ha pasado? No, mami, lo que pasa es que un señor ha ingresado y me ha violado. ¿Quién ha sido el desgraciado? Era un sujeto con camisa blanca, con pantalón azul oscuro, y tenía una gorra. Entonces, la señora sale, está yendo a la comisaría, encuentra a un policía, y le dice, y justo al frente, justo al frente de esta avenida, había un señor que estaba caminando, en sentido contrario, que tenía camisa blanca, tenía un pantalón azul oscuro, y tenía una gorra. Oiga, señor policía, ese sujeto que está al frente, ese le ha violado a mi hija, deténgalo, deténgalo. Ya, presuntamente, ese sujeto, presuntamente, habría incurrido en el delito de violación sexual. ¿Por qué? Porque entendamos esto. El sujeto ha sido intervenido posteriormente al hecho, con bienes delictivo en su poder. Cierto, bienes, por ejemplo, el celular que ha sustraído en un robo, por ejemplo. Instrumentos del delito, ah, el vehículo con el que se ha escapado. Los efectos del mismo, ah, utilizó dinero producto del soborno. Cierto, pero todo se da, o todo se suscita, dentro de las 24 horas de la perpetración del hecho que se investiga. ¿Sí? Perfecto. Entonces, presuntamente, hay una persona implicada en el delito de violación sexual. Lo detienen, lamentablemente, lo ponen a disposición de la fiscalía, investigan, y bueno, no es el sujeto. Cierto. Pero bueno, presuntamente. ¿Sí? Entonces, la presunta flarancia contempla el supuesto de que el sujeto es encontrado con señales en él o en su vestido, que dotan de la posibilidad o que dotan de la probabilidad de su autoría o de su participación en el hecho delictuoso. Claro, ante la posible existencia de este tipo de flarancia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se deberá evaluar con mayor rigor los hechos y los elementos probatorios que puedan llegar a acreditar, a demostrar la presunta participación del flagrante autor del delito. ¿Sí? ¿Se comprendió? Creo que sí, ¿no? Perfecto. A ver, yo les doy un ejemplo, un caso hipotético, y ustedes me dicen, doctor, esto es flarancia estricta, me haya, Andrés nos hace una pregunta, dice, ¿dentro de las veinticuatro horas o después de las veinticuatro horas? No, dentro de las veinticuatro horas. Sí, lo vuelvo a repetir, estimado Andrés, lo vuelvo a repetir, en la flarancia presunta, los que evidenciará la participación del sujeto como el hecho delictivo, siempre y cuando la aprehensión se suscite dentro de las veinticuatro horas de la de la perpetración del hecho que se investiga. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo, y ustedes me dicen, eso es flarancia estricta. Perdón, estimado Andrés, ahí lo he mandado a hacer con milagros, parte de, parte de. ¿Sí? Este, yo les doy un ejemplo, y ustedes me dicen, flarancia estricta, cuasi flarancia, o presunta flarancia, o ustedes me dicen, no, esto no es flarancia. Miren, ahí yo les doy un ejemplo. A ver. Sucede que a mí me intervienen, y un policía viene y me dice, este, ya, pues, no tienes revisión técnica, no tienes tu soda al día, esto es lo que va a producirse en este momento. Miren, miren, qué caso hipotético. Señor, me intervienen. Señor, este, permítame sus documentos. Bueno, no tienes SOAT, no tienes revisión técnica, mucho menos tienes licencia de conducir. Mira, hermano, lo que sucede en este momento es que te voy a poner tres papeletas. ¿Sí? Esta es el monto de quinientos soles, esta de ochocientos, y esta de trescientos. Vas a superar aproximadamente unos mil quinientos soles. Bueno, yo te puedo llegar a apoyar. Sé que es un poco tedioso el hecho de poder acercarse y pagar el monto de mil quinientos aproximadamente. Yo te puedo llegar a apoyar económicamente. Y bueno, tú, tú verás si es que me puedes llegar a apoyar o no. Tucede pues que yo estoy grabando, ojo, yo estoy grabando, yo estoy grabando acá con mi celular, en solamente grabación, no video, escuchen. Y después de eso me lleva a la comisaría. Y no me ponen la papleta. Afuera de la comisaría, yo le doy unos quinientos soles. Ahí está, a los quinientos soles. El efectivo policial entra a la comisaría y me dice, anda nomás, no te preocupes. Producto de ello, yo voy a la fiscalía, lo denuncio. Y el fiscal viene con la PNP y lo detienen. Pregunta, ¿Existiría flarancia ahí? ¿Abría una flarancia estricta, una cuasi flarancia, o una presunta flarancia, por el delito de cohecho? Sí, por ejemplo. Miren, ¿Ah? Cohecho. Miren, yo me he retirado todavía, he venido con el con el fiscal, junto con la PNP, y lo, ojo, hay que ya, ya, flarancia estricta, me dicen por ahí, presunta, ya. Cuasi, me dicen por ahí, presunta, flarancia estricta. Qué interesante, ¿Ah? Todos comentan ya, estricta, presunta, cuasi, yo los leo, yo los leo en la caja de comentarios. Miren, ¿Ah? Hay que tener en consideración un punto importante. Yo, yo dije, yo dije bien claro. Oye, en la flarancia presunta, el sujeto puede estar con el bien objeto del delito. El dinero obtenido, por ejemplo. Con los instrumentos del delito, el vehículo que ha usado para poder ir allá y a intervenir en esta persona. Los efectos del mismo. Es decir, el dinero producto de un soborno. Presuntamente, este efectivo habría recibido el monto de quinientos soles para poder, entre comillas, ayudarle económicamente a esta persona. Cuando en realidad, este pues, debió actuar, sacar la papeleta y ponerle las tres papeletas que le corran. Cierto. Presuntamente, esta persona habría incurrido en un delito. Flarancia presunta. Hubiese sido distinto, si es que en la calle estaba el fiscal, ve el hecho directo y dice, ah, ya, está subornándole. No. En ese momento intervengan, lo sorprenden, lo detienen. Pero no. Es decir, una flarancia presunta. Lo que evidencia la participación del sujeto con el hecho delictivo. Siempre y cuando, claro, está la presión, sea dentro de las veinticuatro horas de la perpetración del hecho delictivo. Cierto. Contempla el sujeto. Contempla el supuesto de que el sujeto es encontrado con señales de él que dotan de la probabilidad de su autoría o tal vez algún otro efectivo policial que lo acompañaba, pero parte de el objeto de la investigación que va a ser el fiscal. Cierto. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si es que yo, en este momento, este, claro, si es que yo, en este momento, agarro, qué sé yo, este, estoy dictando en CFOCAP presencialmente una clase. Estoy dictando a los alumnos presencialmente. Sucede que están en break. Agarro una laptop, agarro un celular que han dejado en el salón, me estoy fugando, el personal de seguridad me revisa el maletín y me dice, doctor, pero esto no, no, este es usted. Sí. Pero, espere un momento, usted siempre utiliza otra cosa. Ah, Paul, solamente este, me pongo nervioso, el de seguridad llama a la policía, pregunto, ¿qué habría ahí? ¿Una flagrancia estricta, una cuasi flagrancia, o una presunta flagrancia? Claro, una cuasi flagrancia, cuasi me salgo con las mías, ¿cierto? Casi, ¿por qué? Porque finalmente, pues, me intervinieron, me detuvieron, en la puerta, ¿cierto? Cuando yo estaba afuera ya de la institución de CFOCAP, bien, el área de seguridad, después vinieron los efectivos policiales, ¿cierto? A ver, otro ejemplo, este, sucede, pues, que, a ver, yo veo a las afueras, pues, del arcomar, hay un coche, hay un coche, hay un señor que ha dejado su coche con su ventana abierta, y ese sujeto, pues, se dirige a un restaurante. Es ahí donde yo aprovecho, bajo la lunita, me mete al coche, arranco los dos cablecitos, puesto a tierra, enciendo, y me doy a la fuga. Ojo, me doy a la fuga, me doy a la fuga, cerca de tres cuadras, vienen dos patrulleros, me intervienen, y me detienen. El señor viene y me denuncia. Pregunto, ¿es una flagrancia estricta, una cuasi flagrancia, o una presunta flagrancia? Ojo, me han intervenido en el vehículo, en el vehículo del señor. Es una cuasi flagrancia. Cuasi me escapo con el vehículo, y lo iba, qué sé yo, a descuartizar. Iba a sacar todas sus partes para poder venderlo. Cuasi me salgo con la mía, pero me intervinieron. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había una cámara de videovigilancia quizá por ahí, y es ahí, pues, donde las autoridades se comunicaron entre ellas y me me detuvieron. ¿Qué pasaría si es que en este momento yo odio a Pedro, ojo, yo odio a Pedro en este momento, me voy y le robo. Y justamente cuando estoy robando, hay un policía que me está viendo ahí. Oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué hay ahí? ¿Una flagrancia estricta, una cuasi flagrancia, o una presunta flagrancia? Claro, una flagrancia estricta, ¿cierto? Una flagrancia estricta. Estoy agarrada, perdón, me sorprenden y me detienen con las manos en la masa, ¿cierto? Creo que yo quedo claro. Entonces, miren, ¿ah? Otro ejemplo, un poco más complicado, ¿ya? Un poco más complicado. Hay que subir de nivel. Ejemplo. Hay un agente activo, voy a ser un poco más técnico, quiero que quede claro, un poco más complejo. Este ejemplo, a ver. Hay un agente activo que fuga del lugar después de haber cometido un ilícito. Luego, un efectivo policial toma conocimiento del hecho delictivo y justamente observa a una persona con elementos que posiblemente lo vinculan con el ilícito conocido y lo interviene. Para que se dé la presunta flagrancia, o cuasi flagrancia, o flagrancia estricta, claro, habría una mínima investigación, ¿cierto? Entonces, la tesis que vincula al intervenido con el presunto autor surge de inmediato y lo interviene. Pregunta. ¿Hay una cuasi flagrancia, una presunta flagrancia, o una flagrancia estricta? ¿Hay una pre? Claro, hay una flagrancia presunta, exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la tesis que vincula al intervenido como presunto autor surge de inmediato y prácticamente entera. Los elementos de convicción, de cargo, aparecen palpitantes, objetivos, concurrentes, fuertes, lógicos, pero símiles, con capacidad de qué? De poder llegar a generar firme convicción, incluso hasta certeza, de tal modo que se pueda llegar a generar la urgencia de actuar deteniendo al autor. Esa es la idea. Sí. Bien. Ahora que ya sabemos eso, ahora que ya sabemos eso, a ver, miren, bueno, esta es confesión, vamos a desarrollar también, a ver, permíteme un momento. Ahí está, miren, a ver, hay que tener en consideración que si vamos a hablar de flagrancia, la flagrancia está regulada en nuestra ordenación moral imperativa, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, la flagrancia estará regular. La flagrancia está regulada en la constitución política del Perú, incluso. Si ustedes revisan su constitución, la carta magna en el artículo dos, inciso veinticuatro, este, literal F, nuestra constitución política faculta a la policía la posibilidad de que pueda llegar a detener a una persona bajo dos supuestos. La policía puede llegar a detener a una persona en dos supuestos. Uno, por un lado, cuando así lo ordena un juez competente y que su orden sea debidamente motivada. Y dos, cuando pueda y deba detener a una persona, siempre y cuando se encuentre cometiendo un delito en flagrancia. Muy bien, hasta aquí no habría ninguna dificultad, ¿cierto? Sin embargo, yo les puedo decir que nuestra constitución no ha definido lo que se entiende por flagrancia delictiva o por delito flagrante. Y es por eso que el maestro Eugenio Praeli, que la norma constitucional deja a la ley o a la jurisprudencia definir el contenido. Definir los alcances del concepto de flagrancia. En nuestro caso, ojo, el Tribunal Constitucional, en sendos y reiterados fallos, ha considerado calificar como flagrancia delictiva cuando concurran dos presupuestos, la inmediatez personal y la inmediatez temporal. Revisen ahora el Código Procesal Penal a través del artículo doscientos cincuenta y nueve. El Código Procesal Penal, el CPP, ha establecido cuatro supuestos de flagrancia, cuatro modalidades, cuatro supuestos. La flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la presunción de flagrancia virtual y la presunción de flagrancia diferida. donde estos dos últimos supuestos, la persona puede ser detenida hasta antes de las veinticuatro horas contadas desde que se produjo el hecho delictivo. Entonces, existe, ojo, también existe una regulación en el Código Procesal Penal a través del artículo sesenta y ocho. Abran su Código Procesal Penal, váyanse al artículo sesenta y ocho, ahí indica la las atribuciones de la policía. La policía, en función de investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Penal, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar, ¿qué cosa? Capturar a presuntos autores y partícipes en casos de flagrancia. Ah, ya, ya, perfecto. En el literal K, efectuar bajo inventario los secuestros e incautaciones necesarios en casos de delitos flagrantes o de peligro inminente en su perpetración. Ah, interesante, artículo sesenta y ocho, literal H y literal K. Cierto, flagrancia electiva, ojo, hay que tener en consideración eso. Ahora, este, a ver, permítame un momento donde está. Ahí ya está. Miren, ah. La flagrancia en la jurisprudencia, eso es un punto muy importante, la flagrancia en la jurisprudencia. Yo les dije que nuestro tribunal constitucional ha establecido en reiterada jurisprudencia que la flagrancia en la comisión de un delito exige la concurrencia de dos requisitos insustituibles, la inmediatez temporal, que el delito se esté cometiendo, que se haya cometido instantes antes, y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito, y este sujeto esté relacionado con el objeto o con los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. ¿Sí? Dos cosas importantes, dos cosas sustanciales. Es como si yo les hablara de la prisión preventiva. Oye, ¿el fiscal qué necesita para pedir prisión preventiva? Ah, el fiscal necesita cinco requisitos, cinco presupuestos graves y fundados elementos de convicción, necesita la prognosis de la pena, necesita el peligro procesal, necesita la proporcionalidad a la medida y la duración de esta. Ah, ya, perfecto. Ah, ¿en la flarancia cómo funciona? Ah, en la flarancia funciona inmediatez personal, inmediatez temporal y necesidad urgente. ¿Sí? Entonces, la inmediatez temporal, lo vuelvo a repetir, la inmediatez temporal nos dice que el delito se esté cometiendo, que se haya cometido o que se esté cometiendo. Nada más. Y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y que esté relacionado con los instrumentos del delito, que esté relacionado con el objeto del delito. ¿Por qué? Porque así va a poder ofrecer una prueba evidente. ¿De qué? De su participación con el hecho delictivo. ¿Sí? Claro, en esa misma línea, ya la Corte Suprema afirma que la flarancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa, a partir de informaciones categóricas, procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, ¿Qué cosa? Claro, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión del delito. ¿Sí? Eso es respecto a a la jurisprudencia que vamos a tener hoy en día. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, ya en reiterada jurisprudencia, ha establecido que el qué significa flarancia, distinguiendo los requisitos que le configura. Así se señala que la comisión de un delito, se requiere el cumplimiento de cualquiera de los requisitos que les dije, la inmediatez temporal y la inmediatez personal. ¿Sí? Si no mal recuerdo, este... Claro, 259 del Código Procesal Penal establecida en la ley, este... 29 nueve... Perdón, 29596, ¿Sí? Del 2010. Claro, 29596 del año 2010. Un tercer elemento, este... Sería la necesidad urgente. Oye, ¿qué es la necesidad urgente? Es lo que justifica a la policía para poder detener a una persona. Si es que en este momento no lo detengo a este sujeto, este sujeto se va a escapar. Ah, existe, ¿qué cosa? Una necesidad urgente de poder privar de la libertad a esta persona que ha cometido un acto ilícito. Entonces, concurren en cada caso que se vea, ¿qué cosa? Claro, que se puede llegar a intervenir inmediatamente con el fin de qué? De poner en término a la situación existente de una infracción penal, de un delito. ¿Cierto? Entonces, respecto a las clases de flarancia, a los tipos de flarancia, flarancia propiamente dicha, la cuasi-flarancia y la flarancia inferida, o presunta flarancia, ¿cierto? Presunta flarancia. Ya sabemos los tipos de flarancia, ya sabemos los supuestos de flarancia, hay que tener en consideración, pues, que... A ver, la flarancia presunta y detención policial, ese es un punto de tener en consideración, un punto fuerte, fuerte, ¿saben por qué? No hay dudas, no hay dudas de que la flarancia propiamente dicha y la cuasi-flarancia facultan a la policía para poder privar de la libertad de una persona, por su evidencia delictiva. Pero, por el contrario, existe cierto debate respecto a la flarancia presunta. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al resultar necesario hacer inferencias deductivas, por presentarse ciertos rasgos que hacen presumir la participación del sujeto en el hecho, exigiéndose, ¿qué cosa? Un mayor análisis y evaluación para desvirtuar la presunción de inocencia. lo que sucede en la práctica, estimados colegas, es lo siguiente. Los policías llegan a intervenir, por ejemplo, llegan, intervienen una persona que presuntamente ha robado, llegan a la comisaría con la persona que ha robado, lo ponen al calabozo y le dicen, y se comunican con el fiscal, señor fiscal, ¿qué hago ahora? Ya dice el acta de intervención, ¿qué es lo que sigue? ¿Ya le han listo sus derechos? Sí. Ya, ahora voy a parar, y distintas actas, ¿no? Ahora voy para poder yo, este, tener en consideración su declaración testimonial. Pero pregunta, ¿cómo la has agarrado? Bueno, en el acta dice, este, cuasi flarancia. Ya, pero ¿cómo la has agarrado? Estuve encontrado robando. Sí, pero entonces, ¿por qué pones cuasi flarancia? No, es que después la chica vino y yo le tomé en consideración su declaración de ella, pero es cuasi o es flarancia estricta, una de dos. Y hay que tener en consideración el aspecto de que en la práctica sucede que, claro, tanto la PNP como la fiscalía deben tener en consideración que trabajan de manera articulada, de manera conjunta, para que puedan llegar a investigar de manera adecuada, porque de eso se trata. Pero finalmente, pues, hay que tener en consideración de que debemos saber en qué tipo de situación, cuál es el objeto en el cual va a ser objeto de investigación, cuál va a ser el fin y el propósito de esta ordenación moral imperativa en la vida social y poder detener y privar de la libertad a un ser humano. Perfecto. Flarancia estricta y cuasi flarancia facultan a la policía de privar de la libertad a una persona, ¿cierto? Por su evidencia delictiva. Pero en la presunta flarancia, lo vuelvo a repetir, en la presunta flarancia, resulta necesario hacer inferencias deductivas. ¿Por qué? Porque se presentan rasgos que hacen presumir la participación del sujeto en el hecho. Es por eso que se exige un mayor análisis y se evalúan qué cosa para poder desvirtuar la presunción de la inocencia. Ah, la inmediatez se presenta en razón a los bienes del delito, sí, el objeto, el instrumento, el efecto o el vestigio material. De tal manera que se pueda llegar a ofrecer una evidencia de la participación en el hecho, siendo un dato inicial, por ejemplo, siendo un dato objetivo, por ejemplo, que forma motivos suficientes que hacen creer al que realiza la intervención que se encuentra frente al autor de un hecho ilícito, temporalmente cercano, facultándolo. ¿Para qué? Para poder detenerlo. ¿Sí? Entonces, quiero, a ver, este, Quido Gareca nos dice, doctor, buenas noches. Cuando una persona es intervenida por la policía con su celular y mail reportado como robado, hurtado, sustraído y es detenido por delitos de receptación, la pregunta sería, sería detenido o había o habría flarancia. Ah, muy buena pregunta. A ver. Hay que tener en consideración de que una persona, pues, comete el delito de 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 receptación al momento de comprar un celular de dudosa procedencia. ¿Cierto? Perfecto. Hay que tener en consideración el hecho de que la flarancia solamente puede llegar a persistir o existir cuando finalmente, pues, una persona incurre en un delito primero. ¿Cierto? Incurre en un delito. Cuando ha cometido ya un delito o cuando está materializando la condición, es decir, en consumación o después de haber materializado el lácteo. Puede suceder, miren, puede suceder que yo me voy, por ejemplo, a las Malvinas, compre un celular, estoy comprando el celular y viene la policía y me dice, este, a ver, un momento, disculpe, permítame, por favor, el celular, el móvil, tenemos una orden de poder revisar, no solamente usted, sino a todas las tiendas de las Malvinas, un operativo. Y vamos a incautar todos los bienes que sean de dedosa procedencia o de una irregular procedencia para poder nosotros llevarlo. Entonces, sucede que intervienen en ese momento y me ven, pues, que yo ya tengo un celular en mis manos, yo ya incluso tengo una boleta, una factura o cualquier otro comprobante de pago para poder yo adquirir este móvil, me intervienen, ahí podría haber una flagrancia estricta o no. Pregunta, en el delito de receptación, al momento de yo poder adquirir, comprar, efectuar el pago por medio, perdón, para este móvil, habría una flagrancia estricta, sí o no. Hay que tener en consideración un punto importante. Una cosa es cuando un sujeto está perpetrando el hecho delictivo y otra cosa muy distinta es tener en consideración el precepto de que incluso, miren, ya el propio Tribunal Constitucional de Retrajo de Excelencia ha enmarcado que en los casos de Florancia debemos tener en consideración que debe existir cierta inmediatez temporal y personal, sobre todo. Personal es que la persona, pues, está vinculada con el hecho objeto, materia de investigación, es decir, el sujeto cuenta con el objeto, con el celular en la mano, y el sujeto está en ese momento incurriendo en alguna acción directiva. Por lo tanto, podría haber una, un delito en florante, perdón, el sujeto podría estar inmerso en una investigación por florante delito, sí. Ahora, ahora, sucedería lo contrario si es que una persona, por ejemplo, lo interviene en la calle, ¿cierto? Y obviamente, pues, hay ciertos tres supuestos en los cuales la PNP solamente puede llegar a intervenir una persona y puede solicitar el email. No es que se le ocurra, pues, a un policía en la calle, a ver, préstame el celular, voy a revisar el email. No, no. En esos casos, obviamente, lo que sucede en la práctica, pues, que es que muchos peruanos, pues, pues, finalmente no tienen su dispositivo móvil registrado, pues, a su nombre. Puede ser, qué sé yo, un celular de su hermano, de su papá, de su padre, qué sé yo. Pero lo que busca la ordenación moral imperativa es eso, poder crear y generar cierto aspecto en el cual pueda llegar a prever esta ordenación moral imperativa en la vida social que está orientada o dirigida a lo que es una realización de la justicia. Para que exista flarancia, vuelvo a repetir, necesitamos ciertas características que dejen notar y que puedan llegar a percibir ciertos aspectos notorios como la flarancia, perdón, como sus características, la inmediatez temporal, la inmediatez personal, pero sobre todo, incluso también, y esto no le marca el TC, pero sí por por doctrina, la propia necesidad urgente. Ahora, hay que tener en consideración el hecho de, ¿qué hora estoy escoltando? De que muy al margen de la flarancia electiva en el proceso inmediato, como yo les dije, ustedes ya saben que es la el proceso inmediato, las diapositivas pierdan cuidado si les va a abrir poder presentar al al culminar de esta disertación. Ahí está la simplificación más la decisión rápida es el proceso inmediato, ¿cierto? Si es que ustedes me pidieran poder definir el proceso inmediato, sería en esa imagen que ustedes están observando en la diapositiva. La simplificación procesal más la decisión rápida que emite el representante del Ministerio de Público. Eso es proceso inmediato. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, permite reducir ciertas etapas y aligerar el sistema procesal. Finalmente, pues, existe cierta evidencia delictiva o existen ciertas pruebas contundentes que puedan llegar a tener en consideración el fiscal al momento de poder emitir alguna disposición, el momento de poder emitir algún requerimiento. Claro, de manera motivada, claro está. Y finalmente, pues, subsiste el proceso inmediato y puede llegar a simplificar algunas etapas, ¿cierto? Como la formalización, si es que no la ha formalizado, dentro de los 30 días, y la etapa intermedia, dentro del aspecto procesal penal. Pasando de las diligencias preliminares a la audiencia de juicio inmediato, ¿cierto? Como lo vuelvo a repetir, el proceso inmediato puede llegar a perseverar, perdón, perseverar ciertos aspectos en los cuales solamente se ven reflejadas en dos audiencias. Una audiencia de coacción al proceso inmediato y la otra es la audiencia de juicio. Un proceso inmediato podría llegar a durar semanas, incluso, ni siquiera meses, semanas. En un proceso inmediato, es un proceso, como se dice, es un proceso alternativo que bajo ciertos presupuestos específicamente que están enmarcados en la ley, permiten poder abreviar el proceso penal, suprimiendo la investigación preparatoria y de la etapa intermedia del proceso penal común. Sí, perfecto. Ahora, a ver. ¿Hay un punto a tener en consideración? Esto hemos desarrollado ya la clase anterior, ¿sí? Esto hemos desarrollado ya la clase anterior. A ver, quiero dejar un punto enmarcado y que es importante también. Bien, respecto al delito evidente, ¿sí? Respecto a lo que es el delito evidente, nos indica que la evidencia delictiva se presenta como tal. Es cierta, es clara, es patente, es acreditada, sin la menor duda. ¿De tal manera que qué? De tal forma que la prueba que permita acreditar el delito se encuentre en correspondencia con la realidad. En este caso, por ejemplo, los actos iniciales de investigación deben reflejar, sin el menor asomo de duda o cierta incertidumbre, la realidad del delito y de la intervención en su comisión del diputado. Por ejemplo, si ustedes habrán escuchado o habrán leído los libros del doctor César San Martín Castro, él indica que debe existir en la causa, con independencia de la posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias preliminares, datos sólidos. Datos sólidos que produzcan una convicción razonable de la realidad del delito y de la vinculación del imputado con la convicción del delito. Al tener el proceso inmediato como características fundamentales, la simplicidad de los actos de investigación, pero debe existir también cierta contundencia probatoria. Así se convierte en un procedimiento rápido. Algunos discuten, oye, ¿cómo llevamos al proceso? Proceso inmediato o procedimiento. Bueno, César San Martín Castro dice que es un procedimiento rápido. Hace que se aparten. ¿Por qué? Porque van en contra de su propia naturaleza. Los hechos considerados como complejos y cuando existen motivos razonables para poder dudar de la legalidad o la suficiencia de los actos de investigación recabados. Ah, entonces me voy al proceso penal común, ¿cierto? Porque existe cierta complejidad. Entonces, la incubación del proceso inmediato requiere, ¿qué cosa? Un documento por parte del fiscal. La investigación preparatoria, ustedes saben perfectamente que está a cargo del Ministerio Público. Razón por la cual el proceso inmediato solo es requerido por el fiscal. Dicho perigo se puede llegar a formular por escrito al juez de la investigación preparatoria. Claro, sin perjuicio de que se pueda llegar a solicitar también las medidas de coerción correspondientes, personal o real. Pregunta, a ver, ¿qué pasaría si es que yo soy fiscal y yo incubo un proceso inmediato? Yo inicio un proceso inmediato. Solicito el proceso inmediato y el fiscal, perdón, y el juez me lo rechaza. Ojo, en las diligencias preliminares, ¿ah? Yo estoy en las diligencias preliminares en el día cuarenta, solicito el proceso inmediato, vamos a la audiencia de incubación del proceso inmediato y el juez me dice, no, no, no. Esto está al proceso común. Después de eso, yo regreso al proceso penal común, termino mis diligencias, formalizo la investigación, y dentro de los treinta días, ¿aún puedo iniciar un proceso inmediato? Sí. Y lo vuelvo a solicitar. Pregunta, ¿puedo yo, yo, como fiscal, puedo volver a incubar a un proceso inmediato? Sí o no. Se puede incubar a un proceso inmediato nuevamente, si es que he formalizado, claro, dentro de los treinta días, ojo. Claro, obviamente. Porque quizá, por ejemplo, yo tenga en cuenta la confesión sincera de que esta persona, ah, ya confesó, entonces, ¿podría ir a un proceso inmediato? Sí. Sí. Sí se puede. No es que me lo niegan y y ahí queda. No, no, no. Yo puedo volver a incubar en un proceso inmediato como fiscal. Entonces, la redacción inicial del artículo cuatrocientos cuarenta y seis, numeral uno del código procesal penal, señalaba que la incubación del proceso inmediato por parte del fiscal era mentemente facultativa. Con la fórmula, el fiscal podrá solicitar en vía del proceso inmediato. Ahora, con la modificatoria, había una modificatoria con el decreto legislativo once noventa y cuatro, publicado en el año dos mil quince, y vigente, ojo, se dispuso la obligatoriedad. Es decir, el fiscal no puede. Ahora el fiscal debe solicitar la incubación al proceso inmediato. Entonces, del mismo modo, se elimina uno de los presupuestos alternativos, y ahora ya no es alternativo, sino es obligatorio, como era la necesidad de la necesaria declaración del imputado, ¿cierto? O en todo caso, pues, una oportuna proporcionada al imputado para que pueda llegar a declarar sobre los hechos atribuidos. Bien, estimados colegas, muchas gracias por su participación. Yo encantado de poder estar nuevamente en la institución de CFOCAP. Muchas gracias por su tiempo. En verdad, para mí es un gusto, un tremendo privilegio el hecho de poder estar en esta institución y poder brindar esta clase sobre la flagrancia delictiva en el proceso inmediato.